Febrero 23. Cuando estaban listos para partir, reunían a la familia y se despedían. Había alegría. No había enfermedad ni tristeza. Cuando mi abuela estuvo lista para partir, no hubo enfermedad. Nos reunió a todos. Estaba en contacto con los Aumukua, antepasados espirituales. Angelique Losei, Capuna, hawaiana. Los nativos nos repiten una y otra vez, gozábamos de buena salud hasta que vinieron los blancos. Nuestro pueblo vivía hasta los 150 o más años con salud, antes del contacto, antes de la invasión. Raras veces los occidentales nos paramos a preguntar, ¿cuántas de las enfermedades que sufrimos tienen una base cultural? Creemos que la medicina occidental está erradicando la enfermedad, pero ¿cuántas enfermedades son causadas por la medicina occidental y la ciencia mecanicista occidental? Los nativos de todo el mundo creen que son bastantes. ¿En qué medida nuestra epidemia del cáncer está causada por las toxinas que hay en el aire, el agua, la comida y los productos químicos artificiales? Los nativos creen que, en una gran medida. ¿En qué medida nuestras enfermedades psicológicas y espirituales están causadas por nuestro alejamiento de nosotros mismos, de unos a otros, de la naturaleza, de nuestros antepasados muertos y del Dios que conocemos? Los nativos se plantean todas estas cuestiones. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y agradezco mucho el tiempo que se toman para estar. Cuando me abro a las cuestiones planteadas por los que proceden de otros sistemas, obtengo una nueva perspectiva sobre cuántas de mis creencias se basan en mi propio sistema. ¡Gracias!